Si ese Tyrant se reactiva, no hay donde luchar. Terminemos y salgamos de aquí. Muy bien, he buscado una jeringa grande. Ahora, estraed con cuidado el parásito del Cortex del T-103. Mando, hemos logrado extraer al parásito. Bien, ahora localizad al Nemesis y repárallo. Mando, el Tyrant se reactiva. Si no, el parásito del control 703 ataca a cualquier cosa. La puerta está cerrada. Mirad, hay ranuras para pescote. Las necesitamos. No, el parásito del T-103. Ya estás en marcha. Abre bien los ojos. Las puertas de seguridad se han cerrado. Hay que activar ambas consolas. No, elARS. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!